Y Unidas Podemos también han sido protagonistas en la jornada de hoy. Han asistido esta mañana al Centro Nacional del Hidrógeno con dos objetivos. Uno de ellos ha sido el de felicitar al Centro por la labor que realiza diariamente y que convierte a Puerto Llano en referencia a nivel mundial en el área de la investigación. Hoy hemos venido a visitar el MISFOC y el Centro Nacional del Hidrógeno para expresar no solo el reconocimiento a la tarea que están haciendo, sino el compromiso de Unidas Podemos en los objetivos del cambio climático y la transición energética que serán especialmente importantes para Puerto Llano y para Ciudad Real. Yo creo que la presencia de estos institutos tan importantes como digo demuestran que Ciudad Real no solo es una provincia potencialmente afectada por el cambio climático, la subida de las temperaturas y la sequía, sino que también puede liderar la innovación para resolverla. El segundo objetivo ha sido presentar su plan de Horizonte Verde. Unidas Podemos da gran importancia al cambio climático. USO defiende que la provincia de Ciudad Real es una de las más afectadas debido a esta lacra mundial, una situación que desde la coalición intentan resolver y a la que otros partidos no han dado cabida en su programa electoral. Así lo destaca el candidato número uno al Congreso por parte de Unidas Podemos. No todos los partidos apuestan por la transición energética. Unidas Podemos creo que sin ninguna duda lidera esta posición y creo que los ciudadanos son los que precisamente nos están diciendo que tenemos que hacerlo. Están convencidos y pongo el ejemplo de los jóvenes, de los viernes por el clima, que han estado saliendo a la calle y van a volver a salir esta semana y creo que los partidos lo que tenemos que hacer es escuchar lo que la gente nos está diciendo, que suban los sueldos y no las temperaturas y poner en marcha medidas mucho más ambiciosas de las que se están aplicando hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!